yo soy juan hierbas y esto es el mundo con juan hierbas ya pono empezamos esta semana con un gif esta semana ha sido muy muy culera y algo para reír empezamos riendo algo más light un poquito más leve aunque este joven está aprendiendo pronto de que la vida te vale madre a ti a tus problemas tus deseos y hasta cuando logras hacer un éxito regresa con una pinche cachetada de pene hasta te sorprende el que pedo rossul wilson el quarterback de los halcones del mar por fin perdió su virginidad a seara después de que se casaron en liverpool esta semana chis celebridades van a chis partes exóticas somos ricos o risco que married in azerbaijan let's go to fucking thailand a little village poor people and just give me fucking married there la pareja supuestamente era célibe porque de acuerdo a rossul wilson god had brought me into her life to bless and for her to bless me to bless so me bless 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 su puta madre rossl wilson que pedo cabrón dios te dio una pinche milpa abundante cabrón es para que estuvieras cosechando o sea cogiendo todos los días desde el momento que entró a tu vida cabrón y tú ahí al lado es que tengo flojera no quiero desde hace mucho calor es que amo a dios y es para que ya estuvieras explorando todo lo sexual cabrón sería estándar misionero de perrito che anal evaporados de cleveland la iguana dorada camasutra pero la versión que enseñan en en chapas como el que usaba el comandante marcos ok ir a rossl wilson felicidades en tu matrimonio cabrón y te guachas porque el futuro ese güey si te mata joshua brown un hombre de canton ohio hizo historia esta semana cuando fue la primera persona de morir en un carro que se maneja solo desafortunadamente para este cabrón sería la única cosa que se va a acordar la gente de él joshua brown just died man he was pretty cool he was in math club with us how did i he's the first person to die in a self-driving car man his tesla model s killed him damn sucks yep a toda la gente que piensa que los robots las máquinas la tecnología nos va a dominar nos va a empezar a matar por para empezar ya dejen de fumar mota y ver pinches vídeos de youtube del 911 porque no necesitamos a robots que nos maten ya lo estamos haciendo nosotros mismos ok cada año hay casi 1.3 millones de muertes en accidentes de automóvil ok eso son casi 3500 al día gente ok no por robots por humanos y además esto no cuenta como una muerte de un robot porque tesla mismo dice que debes de seguir poniendo atención en caso de que pase algo exactamente así y de acuerdo del conductor del trailer supuestamente este vato estaba viendo una película de harry potter gente ok hasta si querían matarnos los robots logramos ayudarnos a los cabrones la muerte de ese cabrón es triste ok tal vez estaba en su parte favorita de harry potter cuando pasó y pues no está tan culero esta tecnología va a seguir mejorando y desafortunadamente la gente seguirá muriendo como casualidades en nuestra evolución tecnológica pero gracias a este vato y a los que siguen en unos pocos años vamos a poder tomar nuestros starbucks ponernos maquillaje hacer llamadas de conferencia y masturbarnos mientras vamos a nuestro destino man that was depressing as hell we live in a really fucked up world you deserve a break pause this like our channel subscribe if you haven't already and i'll wait a second let's do it thank you ok let's get back to what the fuck is happening los finales del nba han acabado steph curry dremont verde clay thompson la cagaron los cabrones pero si no sabían tal vez por eso están viendo este show esto fue parte de un master plan así como el asesino del jfk porque si hubieran ganado hubieran probablemente perdido uno de sus jugadores en la próxima temporada esto es un master plan algo que tiene longevidad están pensando como genghis khan como napoleon los demás son como pinche george bush que fue a irak 10 años llegó en su pinche air force one mission accomplished tronando cuetes matando a gente inocente a toda la verga cabrón a toda la gente que odian los guerreros sirvense un plato de penes erectos con salsa valentine para que pique un poquito más porque no vamos a dejar de hablar de eso por el próximo siglo cabrones isis isis oficialmente declaró lo que piensan de islam y el mundo en una forma demasiado claro ok les vale madre no hay otra forma más clara de decir esto de atacar civiles musulmanes en el mes sagrado de ramadán en el sitio más sagrado de medina porque hicieron esto qué tipo de persona hace estas cosas locas a la chingada es que isis creen que son los verdaderos musulmanes que están siguiendo a la verdadera forma de islam son los hype beast de islam básicamente quieren interpretar todo lo que dice el corán literalmente palabra por palabra y si no haces eso entonces eres un pinche comedor de tocino y mereces morir es como si los vatos los pendejos de westboro baptist church llegan a una pinche iglesia católica en east l.a hey man y'all need to stop fucking dancing around like fucking jumping beans at these quinceañeras and do what we say all right está muy feo pero ojalá y no hagan eso esos vatos también están en otro pinche nivel que no se pueden ni ni explicar bien y lo más frustrante es cuando gente como este pendejo de trump declaran que todos los musulmanes son un peligro todos son asesinos son terroristas y toda la gente gabacha pendeja que lo creen que no están leyendo diferentes artículos diferentes fuentes como en la el economista de atlantic new yorker el guardian pinche mad magazine como yo los vatos de isis y musulmanes modernos son completamente diferente isis y donald trump son similares ok pongas a pensar food for thought cabrones comida para tu cerebro ches tacos al pastor ches metiéndolos a tu cerebro nutrientes cabrones el lunes pasado fue el 4 de julio el día de independencia de este país bello hace 240 años que se creó este pinche nación ok y ni una hora literal ni una hora después de este cumpleaños a las 12 35 de la mañana alton sterling un hombre afroamericano de 37 años fue balanceado por policías después de que lo taclaron al piso y menos de 48 horas después de eso en falcon heights minnesota en el otro lado del país un policía mató a otro hombre afroamericano filando castil tenía 32 años los últimos momentos de subida de estos señores fueron grabados en una cámara de celular y subidos a facebook millones de personas los mismos estos vídeos demasiados gráficos los afroamericanos los latinos no se sienten seguro en este país donde pasan cosas así de hecho hasta el jefe culero lo paran lo molestan de vez en cuando y ese güey parece que va leyendo harry potter en su carro mira gente yo me inscribí a hacer este show del mundo para hacer chistes de pene hacer una gente reír honrar a mi ídolo de kanye west pero lo que está pasando ahorita en este país la escalación de la violencia del racismo de las muertes es algo muy cabrón especialmente de que es un año de elección de hecho ni podemos acabar de uno de esos pinches guiones con otra locura que pase anoche el 7 de julio en dallas texas un pinche vato loco mató a cinco policías este veneno de la violencia y del racismo la frustración el coraje ahora se está manifestando en los dos lados matándose hace 240 años cuando se creó este país cuando fundaron los fundadores se sentaron a la declaración de independencia que vieron aseguraron que los ciudadanos tuvieran el derecho de portar armas el querido second amendment ok y sabes que más aseguraron adivinen cabrones que creen que la esclavitud sería legal el propio primer presidente jorge washington tuvo esclavos en su pinche propiedad hasta que se murió el cabrón a lo que llegó es que la constitución fue escrito por y para hombres blancos ok no les no se agüiten no les estoy tratando de jalar el pito no está tan nada agitar hacia lo pendejo literal hombres con pelucas blancas caballos blancos medias blancas casas blancas blanco todo pinche blanco hasta se me están tocando un pinche jalón de perico y nunca en su vida blanca nieve hasta su puta madre se imaginaron que estos derechos se iban a aplicar a los afroamericanos a los latinos a toda la gente las mujeres que no son hombres blancos estamos en el punto en la historia de los estados unidos donde el hombre blanco no tiene este tipo de control estos derechos ahora se aplican a todos los humanos a los ciudadanos obvio y el hombre blanco se está colgando a este poder del pasado a sus armas que creen que pasa cuando existe más de 300 millones de armas en los estados unidos un segmento de la población que se siente como esclavos todavía pues lo estamos viendo ahorita mismo esta madre necesito de alcohol una cerveza es mucho estrés y porque no ponemos otro vídeo de volada de un pinche animal haciendo no sé qué verga no sé ni qué tipo de animales pero muchas gracias por ver este capítulo nos vemos la próxima semana no sé si viste lo mismo que no se viste que lo sabéis que te viste a mi canal ahora para que puedes ver que sigas ahora estoy en el canal de nuestro canal para más ok sexual inteligencia penetrating la eardrumb alright no fucking around this is all serious shit here